Calendario de amor, un calendario, un calendario de amor, juntos todo el año tú y yo. Un calendario, calendario de amor, un calendario, calendario de amor, juntos todo el año tú y yo. Enero, roja de reyes cortamos, febrero, marido celebramos, marido celebramos, abril, moriguitos de pascual nos vamos. Un calendario, calendario de amor, un calendario, calendario de amor, todo el año, todo el año tú y yo. Mayo, mamá, un regalo que llevo yo, julio, julio, agosto, agosto, y yo. Quienes más bien y venza el mejor, tienes calendario, calendario de amor, todo el año, todo el año, todo el año tú y yo. Un calendario, calendario de amor, calendario de amor, un calendario, calendario de amor, juntos todo el año tú y yo. Un calendario, calendario de amor, calendario de amor, un calendario, calendario de amor, juntos todo el año tú y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un calendario, un calendario de amor, un calendario, un calendario de amor, juntos todo el año tú y yo, tú y yo, tú y yo.